Primero de todo, lo siento por esta luz, pero no consigo una luz mejor, no sé qué está pasando. Creo que no distingue la cámara entre la luz exterior, la luz del Lalo y todo a la vez. Pero bueno, esta es mi introducción corta. El vídeo de hoy os voy a presentar una aplicación, bueno, un juego de móvil, que está en fase beta, pero está muy guay y a mí me está gustando muchísimo. Yo estoy jugando en beta desde diciembre. No os lo enseñé antes porque hace ya se estaba muy... Esa tableta. Muy, muy cutre. Y ahora ya está como más presentable, así que os lo muestro y posiblemente con las actualizaciones os lo seguiré enseñando las cosas nuevas. Como siempre, toda la información en la caja de descripción. Y bueno, espero que os guste el juego. Bueno, pues el juego se ve de esta forma, la aplicación, pinchamos y accedemos al juego. Y no sé por qué, desde la última actualización me tarda un ratín, pero bueno, tranquilidad, que recuerdo que está en beta. Esta es la pantalla de inicio. Bien, lo primero que sale es las metas diarias o metas, premios diarios. Entonces podemos coger el dinero o probar suerte. Vamos a dar a probar suerte para ver qué sale, pero yo normalmente cojo el dinero. Este mismo y nos tocó... ¿Qué tal? ¿Qué era? ¿Polvo? ¿Polvo mágico? No me acuerdo muy bien cómo es esto. Vale. Esta es la interfaz y estos menús lo podemos echar para abajo. Entonces aquí podemos girar el mapa, ver... Bueno, pues esto es donde vivo yo, tal, tal. Las cosas que tenemos por aquí, tenemos lo verde, cojas verdes o ingredientes, pinchamos y recolectamos. Estos están lejos, ya no nos deja. Y aquí tenemos como dos bestias. Entonces podemos coger, pinchar... Ahí está, no nos deja. En la que tengamos de acceso de nuestro área y le damos a... Bueno, veis que está en beta aquí. Needs Discretion, pues está en beta. Fight. Le he dado... Sí. Vale, empezamos a castear las magias que hayamos aprendido y luego os lo enseño. Y le vamos dando. Sale el esquí, le podéis dar y saltáis las animaciones. Ay, que esto tiene música y no os lo estoy poniendo. Ahí está. Oye, ahí gastea rápido que si no se nos valen los segundos. Vale. Esto en el futuro, si conseguís la varita por Bluetooth, pues lo hacéis con la varita. Y si no, pues lo haréis como lo hago yo ahora mismo en la pantalla. Voy a saltar para que veáis que salta. Y... Siguiente turno. Saltamos. Y... Creo que ya de esto ya lo mato. Ah. Ahora. A ver. Muérete, muérete, muérete. ¿Por qué no se muere? ¿En serio? ¿Cuatro de vida? Me cago en la leche. Y ahora se ha curado. ¿Pero por qué? Ay, no, que es el de arriba de todo. Que le quedan dieciocho. Vale, vale. Hasta ya me confundo. Vale, le dan diecisiete de vida. Venga. Que lo podemos conseguir. Mierda, que con eso se cura. ¡Sí! ¡No! ¡Muere! ¡Maldito! ¡Ojo de macho! No soy capaz de matarlo. Ay, no me puedo creer que le quedan ocho de vida y no soy capaz de matarlo. Mira, esa se cura en la cruz, esa. Tres de vida, en serio. Cuatro de vida. Ay, de verdad, eh. Ay, cero. Bien, gané. Bueno, pues la pantalla de cuando gana. Le das a las X y ya, cierra. ¿Esto me deja coger o no? Vale. Bueno, pues esto es como se ve la interfaz. Evidentemente, al andar, se desplaza el círculo de área. Y, por ejemplo, hay un ranking. Esto no sé muy bien cómo va, pero yo creo que no está ni funcionando. En fin. Estas son las skills de mi personaje. Bueno, características, más bien. Y esta es la fracción, que la escoges cuando haces cuenta. Y aquí sale lo mismo, no sé por qué. Bien. Pinchamos o pinchamos, sale lo mismo. Bueno. Quería enseñaros el equipo, pero no sé cómo hacerlo, porque si no lo hacéis desde aquí, no soy capaz. Recientemente ha incorporado el equipo y esto todo no lo he comprado nada. Me lo han dado las criaturas que he ido matando. En el inventario, pues tenemos ingredientes, pociones, todo lo que tenemos. Y esto aún no funciona, así que nada. Los ingredientes los podemos usar para hacer aquí crafts. Y hacemos pociones. Cogemos el caldero que tengamos, que en este caso es uno que hay, porque no venden otro. Y ese es el que te viene por defecto. Pinchamos el caldero. Y de momento solo tengo la receta de hacer la poción de curar, pero no sé si podré hacerla. Sí, vale. Pues hay que hacer así. Los símbolos del ingrediente. Bien. Y ahora, si no pagamos abas de estas, pues hay que esperar. Uy, que se me pasó el tiempo. Que tengo que poner ahora la otra. Ahí no la sigue así. Vale. Y otra vez a esperar. Bueno, pues está hecho. Perdón que se me fue un poco la pinza mientras la guardaba. Ah. Esto me pasa por ver series, como estáis escuchando de fondo. Vale, ya. No más ruido. Pues está hecho. Y nos dice, has hecho la poción. No la he hecho muy bien porque eso me ha dado wood. Si lo he hecho un poco mejor sería perfecto. Y evidentemente, esto todo va a tu inventario y ahí tienes las pociones. Vale. Luego está la opción de la tienda. Que te sale clasificado y tú ahí compras pues recetas de pociones. Perdón. Recetas de pociones. Tenéis todas estas. Ay, no. Recetas de pociones, no de pociones. Eh. Luego los hechizos. Tenéis que comprarlos como un pergamino para aprenderlo. Tenéis todo estos montón de hechizos. Eh. Recetas. Aquí están las recetas de las pociones. Caldero que ya os dije que solo había uno y este ya os lo da cuando hacéis el personaje. Las habas que son para acelerar procesos y conseguir extras. Y el equipamiento que tenéis todo, 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 todo esto. Aparte del equipamiento también podéis personalizar el personaje. Eh. No tiene mucho nivel de personalización de momento, pero recuerdo que está en beta. Eh. Tenéis hombre o mujer y luego escogéis pues unos pet terminados que ya vienen montados. Y señores. Señoras. Y ya está. Luego tenemos las. Pues que es misiones, ¿no? Las misiones. Estas son diarias, van cambiando cada día. Entonces tienes que hacer lo que te mandan. Pues. Decir los saludos a tres diferentes oponentes de duelos. Andar un kilómetro y medio, etc, 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 etc. Y si le dais al circulito os la cambian. Por si no soy capaz de estar. Mira y aquí. Cuando sale así es que os sale un señor para hacer un duelo. Entonces podéis aceptar. Y tengo un duelo con un jugador. Y hay un hechizo que he aprendido hace poco y ni me acuerdo como era. Me cachis. Tiene que aprender el movimiento. Esto va un poco lentos a veces. Porque entre que está en beta y que se tiene que conectar un personaje y el otro. O sea, dos señores jugadores. Perdí. Bueno, pues nada. Perdí. Ya está. Y si le das aquí. Uy. Lo pillé mal. Bueno. Aquí es para buscar duelos. Y evidentemente tienes un botón y le puedes decir hola, no sé qué, no sé cuánto. Señor. Aquí es para dejarle fallos o feedbacks a los creadores. Y aquí es el mazo de hechizos. Esto de aquí. Es vuestro mazo de hechizos. Y es donde tenéis que ir poniendo los hechizos que queréis usar en batalla. Entonces. En la esquina está el dibujo que tenéis que hacer. Ver si amplío. Os dice explicaciones. Y el dibujo es este. Este es el nuevo que no lo he aprendido. Y aquí tenemos de artes oscuras. Ahí. Ofensivos. Hechizos. Y de defensa. Y entonces los vas poniendo aquí. Estos son los hechizos que vas a usar cuando estés en batallas contra criaturas. Contra otros personajes. Y supongo que estos bloqueados a medida que subas el nivel los desbloquearás. Entiendo. Aquí si le das al muñequito. Tenéis un muñequito para practicar. Entonces lancéis los vuestros hechizos. Mira a ver. Funcionó. Ahí sale. El de curarme que es este. Y el otro que tengo que aprender que es. Ah sí creo. No. No estoy acertando. Voy a mirar aquí la chuleta. Lo estoy haciendo bien. Ahí cerré. A ver. Buen hombre. Ahí está. Bueno pues aquí os practicas. Y de momento esto es lo que hay. Bueno y aquí si le dais a eso os sale el último que habéis ganado. Le he dado sin querer. No. El último habéis conseguido. Y aquí las moneditas. Y de momento esto es lo que tiene el juego. Hay muchísimas cosas que implementarán en el futuro. Y supongo que cuando haga una actualización que está anunciada para dentro de dos o tres semanas. Que parece prometer ser bastante gorda. Pues os puedo hacer un vídeo con las novedades del juego. Y ya está. De momento es lo que hay. Ya os iré contando en otros vídeos. Hasta luego.